¡Vamos! 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 ¿Está el enemigo? Que se ponga. Es que Aguasa no me contesta. A ver, que ya tenemos el pregón escrito. Sí, sí. También se lo hemos robado a los panolís comeflores estos de la asamblea de la Pies de 15M. Sí, la de las manitas. ¿Os pa' leerlo? Pues habíamos pensado en llamar a a Cifuentes, que le encanta estar en todos los fregados. Pero estaba disfrazada de Bob Esponja en Sol pa' espiar a los de Punto Sol, y ya le daba pereza quitarse el traje. Que se iba a quitarlo, se lo quitaba. Pero quitárselo pa' nada es tontería. Bueno. Bueno. Venga. Lo hago yo. Pa' que luego digan que los terroristas humoristas resucitados no contribuimos al movimiento. Bueno, a empezar. Como humorista vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a dar. Ah, no, no, no. Que eso era de otra película. Espera, a ver ahora, a ver ahora. De parte de la Asamblea Popular de Lavapiés se hace saber que hoy comienzan las fiestas del barrio en este solar sin nombre, sin dueños, sin fronteras, sin banderas, sin santos, sin patrones y sin balcones. Fiestas apátridas, sin papeles, populares, solares, autogestionadas, desorganizadas, barrionalistas y hasta veganas. Vecindario del barrio y de nuestra radio. Compartid el espacio, las risas, la música, el apoyo a mutuo y el amor. Por favor, sobre todo, compartid amor que hay muy poco y somos mogollón. Bien, desde la Asamblea de Lavapiés, después de más de un año en marcha, queremos, por nuestra parte, compartir la alegría de la lucha y también pasar la hucha que digo no, 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 eso no. Si es que no he visto un pregón en mi vida. A ver, la próxima vez no me pilla ni de coña. En fin, en fin, me pongo serio. Aprovechamos la ocasión de las fiestas para presentar en sociedad este espacio que esperamos que pueda ser utilizado por todo el vecindario y al que hemos liberado de la soledad, del abandono y de las malas hierbas. Espera, espera, que tengo una llamada por la otra línea. ¿Cifu? ¿Cifuentes? Pues sí. ¡Ajá! ¡Ajá! Que estás triste. Que hoy nadie te ha cantado una serenata debajo del balcón, como hicieron los de la música balcónica. Si es que de verdad, que desaprehensivo, que desconsiderado. Pues se lo digo. Se lo digo, voy a decírselo, ¿eh? Vale. Que no puedes venir. Que hay mucha policía en el barrio. No vaya a ser que encuentren a tu marido. Vale, vale. Pues se lo digo, se lo digo. Bueno, ¿por dónde iba? Que ya me he perdido. Espera. Ah, sí. Volviendo al espacio. A este, ¿eh? No al sideral. Esperemos poder darle una nueva vida y un nuevo uso. Que los solares se deprimen mucho si no son los mismas, ¿eh? Y también esperamos seguir encontrándonos en las calles y en las plazas. Con las personas desahuciadas y con las personas acosadas por su color de piel. Con las precarias, las desempleadas, las dependientes, las independientes, las cuidadoras. Las que pierden sus derechos día a día y las que nunca los han tenido. Las insumisas y las rebeldes. Las de la economía sumergida y las que consiguen a duras penas flotar entre tanta mierda. Y sin más dilación, quedan inauguradas las primeras fiestas desorganizadas por la Asamblea Popular de Lavapiés. Y ahora viene chupinazo algo así, ¿no?